Y acá se viene, viene en azul al pelota que viene hacia el medio, el cabezazo, Mejía Martínez, gol, 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 del azul al Federico Martínez dentro del área, el golpe de cabeza del cole para Otazo, de Mejía sobre el palo izquierdo, un buen envío desde la izquierda, no la pudo sacar Racing y quizás con la primera pelota importante dentro del área, Nacional con una efectividad extraordinaria, vuelve a gritar, gol, Nacional 1, Racing 0. Solo en el fútbol pueden pasar este tipo de cosas, cuando el equipo que no juega bien termina entregando un gol bárbaro, primero porque Zavala pone la pelota a espalda de un zaguero, y le cae bien al Colo Ramírez que gana y además mete un cabezazo cruzado, evita el gol que era realmente un buen cabezazo de Juan Ignacio Ramírez, el vuelo espectacular de Mejía, pero le quedó servidita a Federico Martínez, de espalda al arco, giro absoluto y le pone en un ángulo, pero realmente un gran gol de Nacional, y esto es maravilloso el fútbol, estaba siendo dominado Nacional, apareció el tricolor, la tocaron tres jugadores, salvó Mejía en la primera, la segunda ya no pudo, Nacional se puso 1 a 0 arriba. Es el cuarto de Martínez en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. El bar, Jonathan Fuentes y Héctor Bergaló. Ajá, bien, gracias. Se da la reiteración ahora, la mano es de polenta. No sabes que la tiene de pegar el cuerpo, ¿no? Pero hay un rebote. Sí, pero no se ve bien, la verdad no se ve bien porque justo se atraviesa el fútbol. Ah, la va a venir a ver, para, 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 que la va a venir a vergonza. Lo llamaron, atención. Se atraviesa el fútbol, ahora sí. No se ve todo bien en esta cámara, capaz que hay otra del bar, pero la mano de polenta, una tiene de pegar el cuerpo y la otra no. Me queda la duda si pega la pelota, la rodilla o la mano, producto que se atraviesa el jugador de Racing. Ok, bueno, lo llamaron a Férez, la va a venir a ver. Si lo llamaron es porque es del bar y siente que hay penal. Claro, claro, como para que la advierta. Yo reconozco que en la primera impresión me pareció un rebote, como contaste en el relato. Bueno, esa es la impresión que me quedó a mí relatando esa jugada. Yo vi un rebote, como que pega después en una mano. Lo veo, me doy cuenta, el árbitro también. Claro, la televisión te da otras posibilidades en el momento del relato. Ahora están pasando una, atrás del arco es penal. Para vos es penal. Sí, porque pega en la rodilla y en la mano. Sí, acá estamos viendo el monitor, Eduard. La mano está extendida por parte de Polenta. Sí. Lo que no me doy cuenta es si rebota. No, no, sí, mirá que hay una toma de atrás del arco. Esta no es la mejor toma, la de frente, o sea, de Olímpica América. Es penal para Racing, eh. Es penal para Racing, Férez dice que es penal. Es penal para Racing. Pegan la mano de Polenta. Hay penal para Racing en el estadio. Se enteraron que lo festejan. Los hinchas cerveceros en los 39 minutos. Le va a pegar Verón Lupi. Sí, cómo, cómo muchas veces el momento del vivo, del relato y todo lo demás te deja tan mal parado. Porque en el momento, la verdad, no me di cuenta. Para, tampoco mirar bien dónde estamos. Para observar si realmente hay o no hay mano del lugar que nos encontramos, tenés que tener el ojo biónico. La tecnología hace justicia, entonces, si la mano estaba despegada del cuerpo, si va en dirección al arco, si la trayectoria termina siendo del balón en esa zona y en el lugar al que iba, como acabo de escribir. Bueno, la revisan, lo llaman del bar y le dicen, vení a verla, Férez, porque acá hay infracción. Y es lo que termina sucediendo. Y Racing está a punto de aprovecharla y si la aprovecha sería justo. Acá se va a venir el remate de Racing. Es Verón Lupi, ¿no? Octavio Rivero. Es Rivero, que finalmente se queda con la pelota y ahí toma distancia. Salvador y Chasso en el arco. ¿Será Salvador, tricolor? Va a venirse la orden de Javier Fers, es penal. No mira a Spinell, le va a pegar Octavio Rivero. Manos en la cintura, la orden Octavio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing Octavio! ¡Gol Rivero! ¡Qué buena definición de penal! Porque hay buenas definiciones de penal abriendo el pie el olivareño que saca la guitarra para cantar el empate en el estadio centrario. Rivero para Racing y ahora con Nacionalista en 1 a 1. Le pega muy bien, fuerte. Estos penales a mí me encantan, ¿no? Cuando no hay ninguna posibilidad para el arquero. Tendría que quedarse clavado en el lugar justo en el que va la pelota para tener algo de fortuna. No pudo ser Salvador porque Rivero dijo, acá el mejor soy yo. Y la mandó a la red. Racing estaba jugando. Muy buen partido. Estaba en desventaja nacional porque se había generado una jugada de ataque que fue imposible de contener para el equipo de la academia. Y ahora hace justicia a Rivero. Justicia con el VAR. Justicia a Rivero con el trámite del cotejo. Racing no merecía tan en desventaja. Es el segundo de Rivero en el torneo. Vamos que vamos en Fútbol País. 8-81. Lateral, lateral de Racing. 12 minutos. Viene lateral de Sosa. Golfe de cabeza de Ginela. Va a buscar otra vez el conjunto. Tricolor Raco, pero Martínez, Martínez, para Sabana, viene para Ginela. Ginela centraliza para Castro. Va a pelota para Ramírez. Escapó de Mejía. Mejía. Lo tira el Chori Castro. La pelota en el área. Cabeza a su Martínez. Gol. 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 De Nacional Martínez otra vez. Recogiendo la basura dentro del área. Con el golpe de cabeza de Federico Martínez. Protesta Racing. Nacional se encuentra con el gol. Esa es la verdad. Se los juro. Pero los equipos grandes son así. Nacional 2. Otra vez Martínez. Racing 1. La verdad es lo que acabas de describir vos. Se encontró con el gol. Fede Martínez. Primero que nada. La pelota que viene de la derecha hacia la izquierda. Castro después mete una pelota filtrada. Para la penetración del colo. Que se logra sacarse encima a Mejía. Y cuando gire y da vuelta. El remate lo rechaza al guardameta. Pega en un jugador de Nacional. Que no puedo llegar a entender quién es. Y la recibe después Federico Martínez. Mete el cabezazo. Palo y adentro. Y Nacional que no construye. Y Nacional que no elabora. Hace el segundo gol. Es la misma película del primer tiempo. Uno que juega bien. El otro que no tiene idea. Pero se pone en ventaja el equipo grande. Otra vez Federico Martínez. Que no entraba en juego. Cosas del fútbol. Las cosas como son. Nacional encontró el segundo. Es el quinto de Martínez en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país.